Los que no tienen educación, nosotros como Estado les daremos educación, salud, es una oportunidad, eso es el nacionalismo, una oportunidad de cambio para todos, empezando por nuestros hijos. Gracias Yurimaua, gracias Loreto, gracias por darme la oportunidad de hacer algo por ustedes. Desde aquí también les digo como familia, Nadine les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, como familia le decimos juntamente con Nadine que estamos pendientes de ustedes, particularmente de las mujeres y de los niños. Por eso también hay que saber respetar a la mujer, que levante el brazo todos los maridos que pegan a su mujer. Ahí hay uno. Yo le digo, al que toca una mujer es un cobarde, es un miserable el que toca una mujer. Así que desde acá también, mi respeto a la mujer loretana, a la mujer peruana, a la mujer valiente que saca a su hogar. Y a los varones, menos trago, menos cerveza, más trabajo. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Yurimaua. Que viva Loreto. Que viva el Perú, carajo. Muchas gracias. A continuación, nadie me ha dicho Feliz Navidad. Muchas gracias, muchas gracias. Una Feliz Navidad a todos ustedes de parte de mis hijos, Samy, Naira, Yari y por supuesto de mi esposa Nadine, que vendrá próximamente por aquí como ha estado visitando la Amazonía. Una Feliz Navidad. Un próspero Año Nuevo. Muchas gracias. Han sido las palabras del Presidente de la República, Ollantomala, quien ha convocado a los alcaldes y a los alcaldes provinciales y distritales, así como al Presidente regional y los congresistas, a trabajar juntos por el desarrollo de Loreto. Les ha dicho, unámonos para lograr este desarrollo y los ha invitado a participar activamente en los procesos y en los proyectos de desarrollo local y regional. En estos momentos el Presidente va a suscribir... Vamos, acá voy a suscribir la ley que prorroga los beneficios tributarios para la región Loreto. Que esto valga la pena. Que esto sirva a todos, no a una minoría. Que llegue al pueblo, así, que llegue al pueblo. Para esto es este esfuerzo, porque esta ley que prorroga beneficios tributarios, quiere decir que los tributos no se van a ir a Lima. Así que, que este esfuerzo llegue a la gente más necesitada. Y ahí estamos trabajando, Iván, con todos los alcaldes para que esto se cumpla de esa manera. Así es, que no se quede en el camino, que no se quede en el grifo, que no se quede en la tienda de abarrotes, que se quede en el bolsillo de la gente más pobre del Perú. Aquí está. El Estado ha suscrito la ley que amplía la exoneración tributaria hasta el mes de diciembre del año 2015. Así mismo, ahí escuché a alguien, el tren. Bueno, ya hemos asignado, hemos asignado, hemos asignado 20 millones más de soles para que termine el expediente técnico del tren Iquitos-Yurimaguas. Eso también es una obra que la queremos apoyar del gobierno regional, del gobierno peruano. Muchas gracias a todos ustedes. Señoras y señores, se les agradece profundamente por su participación en este gran recibimiento al Presidente de la República. La ceremonia ha terminado. Muchas gracias. Pero antes, el señor alcalde de Santa Cruz, señor Eduardo del Águila Vázquez, hará entrega de un presente al señor Presidente de la República, un hermoso cuadro pintado por un artista yuribaguino de fama nacional e internacional. Me refiero a Sixto Zahorí. Y les invitamos, señoras y señores, que el señor alcalde de Panfermosa también, va a hacer llegar un documento al Presidente del Congreso, el doctor Víctor, el alcalde de Panfermosa. Ahora les invitamos a bailar por esta alegría de las buenas pruebas de Panfermosa. Se va a instalar su turno para hacer una gran fiesta. Un bailón hasta las últimas horas de la tarde. Un bailón hasta las últimas horas de la tarde. Un bailón hasta las últimas horas de la tarde. Presidente, estamos en vivo para TV Perú. ¿Cuál es la importancia de la ley de demarcación territorial para el Alto Amazonas? Primero es una muestra de que vamos articulando la organización política administrativa del territorio nacional. En segundo lugar, es una aspiración histórica de Yurimaguas, que tenía una población cercana a los 70.000 habitantes, no tenía esa consideración y era un centro poblado. En tercer lugar, esto va a ayudar también a que Yurimaguas tenga un mejor presupuesto para la ejecución de obras. Y esta última norma, presidente, de ampliación de exoneración, ¿cuál es lo que tuvo fundamental? Es que entender que mientras la Amazonía no esté articulada con todo el territorio nacional, siempre el costo de vida en la Amazonía es más alto. Por lo tanto, lo que se busca es una medida de reciprocidad, de equilibrio, para que el costo de vida que hoy día tiene la Amazonía con respecto al resto del país sea más pareja. Si no hacemos esta exoneración, normalmente los precios en la Amazonía se disparan y los afecta a la población en general. Finalmente, presidente, usted ya se está haciendo costumbre verlo aquí en la Amazonía, en los diferentes distritos y provincias de esta zona del país. porque es los dos tercios del territorio nacional y es un tema de reconocimiento a una región tan olvidada del país. Muchas gracias, presidente. Dejamos al jefe de Estado que continúe su recorrido. Así es el cariño que le demuestra la población de Yurimaguas, quien ahora goza la categoría de ciudad. Es mucho el cariño y el afecto de la gente hacia el presidente de la República y al presidente del Congreso, Víctor Isla. El jefe de Estado ha destacado que esta norma de exoneración tributaria permite el desarrollo de proyectos y de ampliación presupuestal. Y bien, con estas imágenes estamos poniendo una pausa a nuestra transmisión porque el presidente de aquí se estará trasladando al asentamiento humano Independencia donde va a inspeccionar obras de pistas y veredas. Con esa información retornamos más adelante. Continuamos con ustedes en estudios. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo Malma. Amigos, informándonos en vivo y en directo para todo el país de esta importante promulgación de ley que demarca territorialmente hablando el alto Amazonas. Sin lugar a dudas, una muy buena noticia para el oriente de nuestro país.